Viajeros, bienvenidos a Berlín. Esto es Valdonruta, dentro de vídeo. Bienvenidos a Postdamer Platz, símbolo del Berlín histórico y símbolo también de la Berlín moderna. Hace un frío en Berlín, qué pena, y no vemos ni rastro del sol. A lo mejor es por eso que todos los alemanes van a España para ver el sol. Fuera de bromas, estamos aquí justo fuera de la Postdamer Platz y aún quedan restos del antiguo muro de Berlín que fue construido entre 1961 y 1989. Una triste historia que todo el mundo conocemos. A día de hoy aún quedan letigios de este muro. La mayor parte están en el West Side Gallery que veremos en el siguiente vídeo. El muro tuvo una longitud de 165 km y todavía hoy en día queda una línea en Berlín que marca dónde estuvo el muro. Esta línea la podéis ver en el suelo. Y ahora seguimos nuestro tour. Vamos a la puerta de Brandenburgo. Justo al lado de la puerta de Brandenburgo vais a encontrar el monumento a los judíos. Es un monumento que conmemora y recuerda a todos los judíos que fueron asesinados durante el régimen nazi aquí en Alemania. Los semáforos de Berlín. Berlín son todo un símbolo de la ciudad y tienen hasta su propia tienda que son muy, muy curiosos. Como ya sabéis, en rojo no se puede pasar. Y en verde... ¡Vamos! Después de un paseíto y un cafelito, porque hace mucho frío en Berlín, hemos llegado a la Gendarmenmark. Plaza de Gendarmenmark, no sé cómo se dirá en español. Aquí tenemos, dicen que es la plaza más bonita de todo Berlín y tenemos, aparte de una manifestación, tenemos tres monumentos importantes. El concert house justo detrás de mí, a la derecha tenemos la catedral francesa y justo del otro lado, como si fuera casi un espejo, la catedral alemana. Vamos a ver un poquito la plaza y a disfrutar de las bellas vistas que hay aquí en la Gendarmenmark School. Un perfecto ahí esta. Viajeros, nos encontramos en el Checkpoint Charlie, el punto de control Charlie, aquí en el centro de Berlín, uno de los sitios más turísticos, pero con mucha historia. Hay mucha gente que piensa que Charlie viene del nombre del soldado americano, pero no es así. Charlie viene del alfabeto que utilizaban para comunicarse. A por alfa, B por bravo, C por Charlie. Existe el Checkpoint Alpha, el punto de control alfa, el punto de control bravo y este era el Charlie, que separaba la zona soviética de la zona de control estadounidense, lo dije. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días viajeros, otro día más que comienza en Berlín. Ha salido el sol, estamos tan contentos que hemos venido a celebrarlo y a brindar con una copita de champán, porque, oye, el champán como con unas burbujas ahí en la vida. Oye, esto lo he heredado de Alicia, ¿eh? Alicia, tú y yo tenemos algo en común. Fíjate si están contentos los alemanes, que ha salido el sol y todo el mundo ha salido a la calle. Si es que en Alemania, igual que en España cuando llueve y nieva que los niños no pueden ir al colegio, aquí en Alemania cuando hace sol cierran los colegios para que los niños vayan y se lo pasen bien en la calle. Vamos a dar una vuelta, vamos a pasar un poquito hoy por la isla de los museos, por el río, por la catedral y íbamos a comer bien y estamos tan contentos porque ha salido el sol. Amigos, amigas, si queréis comprar arroz, hacer siempre arroz de calidad, arroz valdo, el mejor. Viajeros, nos encontramos en la principal arteria comercial de Alemania, se llama Kurfundestamm. Tenemos este monumento muy famoso que simboliza la unión de las dos Alemanias, justo detrás la iglesia del recuerdo, la iglesia fundada en memoria del Kaiser Guillermo II, que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y se conserva así para no olvidar todo lo acontecido y todo lo ocurrido en esa etapa aquí en Alemania. Vamos a echar un vistazo, os lo enseño todo. ¡Suscríbete al canal! Viajeros, una de las mejores maneras de moverse por Berlín es sin duda el transporte público. La buena noticia es que es muy barato. Por 20 euros podéis comprar una tarjeta de transporte que vale hasta para 5 viajeros. Y si viajáis con los niños, no es que viajen gratis, pero a mitad de precio. Así que no hay excusa porque la red de metro y autobús en Berlín es muy fácil de utilizar y va por toda la ciudad. Ahora voy a comprar una cosa muy muy típica en Alemania. ¿Sabes qué es? No. Es la chicha. Ah. Es la chicha de un guapo. Ah. Y tiene su tienda, puede mover cualquier sitio que quiere porque, mira. Es la chicha de un guapo. Permiso? Permiso? Aiecha mascar, ¿por qué? Aiecha mascar, ¿por qué? ¿You no quiere mascar? Aieeba mascar, por favor. ¿Pero, por favor? Yo quiero mascar. ¿So, tú no quieres? Yo quiero probarlo. ¡Aieeba muchas gracias! Aieeba nada. Gracias, ¿tú? ¿Cómo empe? Mira, esa chichilla con agua está creyendo, ¿vale? ¡Qué mal! Viajeros, bienvenidos a la isla de los museos. Artísticamente y culturalmente hablando, este es el centro neurálgico de la ciudad. Hay más de siete museos aquí dentro de la isla, aparte de la catedral de la ciudad. Si os interesa la cultura, podéis comprar la carta de los museos, la tarjeta de los museos que os permitirá entrar a todos ellos o comprar entradas individuales para cualquier museo que os interese. ¡Vamos a echar un vistazo! Viajeros, ya hemos llegado al East Side Gallery. Este es el trozo del muro más grande que aún queda en pie. En el año 2009 invitaron a muchos artistas famosos a que pintaran aquí en parte del muro. Vamos a echarle un vistazo. Es un sitio que tenéis que visitar sí o sí en vuestra visita a Berlín. Es una visita definitivamente obligada. East Side Gallery. ¿Cuál es la visita a Unión Europea del Edição? Encuentos que ven todas las otras visitas a Berlín. Los usuarios están el seguro de las ficadas entre unoes y las familias en la ciudad. El meu número de edad es un estudio lento común y pido de un concursos encourageando una salud. ¡Claro! Veo! Te quiero irse a ver! 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 Te quiero irse a ver y te quiero irse a ver! CC por Antarctica Films Argentina